Hola querido pueblo riguachero, pueblo guajiro en general, directivas del festival Francisco el Hombre. Estoy muy agradecido porque hayan escogido mi nombre para que sea homenajeado en esta edición. No voy a poder acompañarlos por compromisos adquiridos previamente al lanzamiento del festival, pero prepárense porque les tenemos un show realmente espectacular para que nos lo gocemos en esas hermosas playas guajiras. Un abrazo muy especial para todos y éxitos.